Estás en contacto con Comunidad Informativa con Alfredo Arias. Comunidad Informativa te ofrece reportajes, temas de corte religioso, entrevistas, entre otros temas de interés. Comunidad Informativa con Alfredo Arias. Con la ausencia de todas las autoridades del municipio de Nígua y la provincia de San Cristóbal, la Liga Junior Feliz Incorporada celebró el pasado sábado sus 35 años de existencia. Con la presencia de más de 300 atletas de diferentes categorías y más de 10 ligas deportivas de distintos puntos del país, la Liga Junior Feliz llevó a cabo varios partidos amistosos con motivo de su aniversario. Esta entidad deportiva ha sido la responsable de la formación de centenares de niños y adolescentes que hoy son peloteros profesionales. Por este campo de juego han pasado varios niños que hoy militan en organizaciones profesionales como son Brian Ascencio, El Barón, Kansas City Royals, Franklin Soto Goli, Cardenales de San Luis. Junior Feliz y Félix Octavio Guillén hablaron por separado sobre la actividad. Junior Feliz, un hombre luchador por la juventud, por el deporte, por esta importante disciplina que a este país agrada bastante. Estadio aniversario, cuéntanos Feliz. Bueno, tú sabes, estamos celebrando los 35 años en el deporte, en el vehículo organizado. Sabes que esta liga es incorporada, somos federados asociados y estamos hoy celebrando con la niñez de San Cristóbal, Jaina, la capital y mi compoblano de Migua. Estamos aquí compartiendo con 300 y algo de niños. La ciudad que usted recibe aquí, denos los, la ciudad que usted normalmente recibe en su play. Ya, eh, recibimos los niños a partir de los 6 años en adelante. ¿Y en qué el tiempo que, de apertura y el cierre de las prácticas? Bueno, aquí practicamos tres días a la semana y cuatro con los sábados porque entendemos que ahora en la tarde atendida el niño tiene que hacer mucha tarea. Entonces ahí hacemos el cambio y estamos practicando de 4 y media a 6 y media de la tarde, de lunes a viernes, y lo sabe. Bueno, en este tiempo hay mucha droga, mucha drogadicción. La juventud de una gran parte ha caído en este vicio. ¿Cuál es su recomendación o cómo usted piensa que con el deporte realmente se combate este flagelo? Bueno, yo no te diría que con el deporte. Usted sabe que el problema viene del hogar. Si el niño no tiene una buena educación básica en el hogar y los padres no están constantemente dándole seguimiento al niño, el niño se puede perder fácilmente. Aún nosotros hacemos un trabajo, un 80%, para sacarlo de ese vicio. Incluso yo que tengo niños que son becados, que no pagan la cuota, y aquí la liga más barata del municipio de Niguas es esta liga. Aquí yo tengo niños muy pobres, pero con el poder de Dios yo saco a camino. Aquí se han firmado unos cinco poloteros. Incluso el último que se firmó fue Lekamugui, que es un joven millonario. Yo no le digo a los padres que esta liga es una liga incorporada, con su decreto, bien organizada, tiene su propio play. Los niños que no están aquí le damos su uniforme. En el tiempo libre, que son más los sábados, pueden mandar a sus niños aquí, a que hay protección, ante todo protección. Se cuida bien el niño y a la juventud, que estudie primero y que se prepare. Porque a veces no todos llegan. Pero en el deporte, el deporte es como una lotería. El que menos tú crees, ese llega. Ejemplo, cuando se firmó Goli, ¿quién pensaba que Goli iba a llegar? Era un cachito muy corriente. Pero se fue llevando, llevando, y en el tiempo, Dios lo premió. Y llegó, ahí está Goli multimillonario, y dejando de estar asumido. El deporte es una puerta abierta al mundo. Yo he viajado al mundo. Yo tengo cuesta de pasaporte. Yo viajando a Nueva York, a Puerto Rico, a Mañana, a Cuba. El deporte es una vida. Y ante todo, es sano. Es sanamente. O sea, que le soltamos la juventud, que se acerque a su escuela, y que venga a los estadios. Muchas gracias, Junior Félix. Bueno, primero darle las gracias a Papá Dios, que es quien me da la fortaleza para estar en esto. Y luego decirle que yo estoy ubicado en Niguas. El que se llama a los hermanos Gross Pérez. Ahora pertenece a Erinson Bolton. Y estamos trabajando con los niños ahí. Hasta donde Papá Dios me ayude. Sano, con buena voluntad, y tirando para adelante. ¿De qué edad más o menos usted recibe a los niños? A la edad de cinco años. No importa, después de ahí puede quedarse. Sí, puede quedarse hasta... Por lo menos yo lo tengo en mi mano hasta 12, 13 años. Luego se lo cedo a alguien que tenga programa y cosas, porque yo tengo un play de fútbol, y ahí no se pueden desarrollar hasta la edad de 16 años. De su lado, Viquel Germán y Alison Ortiz tienen su opinión sobre el evento. ¿Qué tiempo tienes tú dando prácticas en Jaina, verdad? Bueno, yo estoy en el 2003. Inició en el 2003. En mi primer año me firmaron a Mea Saori Lau, Pérez, que va a jugar en el equipo de Grandes Ligas de los Coyos, que vio delante. Y varios niños más, por lo menos, han salido nueve niños de la Constitución Deportiva de la Liga de los Coyos de Viquel de Jaina. Muy buenos días. Nosotros tenemos la Academia de Pentea Mechalmol, está fundada en 94, ahora son 25 años. Y aquí, apoyando a Junofel, porque es un hombre comunitario, es el padre de nosotros, nosotros entrenadores que estamos ahora en este nuevo siglo. Es un hombre que viene luchando desde la capital y tenemos que apoyarlo, porque él nos ha enseñado muchas cosas a nosotros. ¿Qué cantidad de gente, de jóvenes y niños y adolescentes, ustedes tienen en este libro? Bueno, ahora mismo tenemos un medio de 150 muchachos. El apoyo que ustedes reciben de las instituciones públicas y privadas, ¿cómo es? Eso no lo tenemos mucho, el apoyo de las instituciones, más o menos de las cienteras que nos apoyó ahora y nos dio un uniforme a la cadena. Después, tenía unos cuantos años que no nos aportaba nada y pintura que le pone a la pared del play allá. Pero después de las otras instituciones, no tenemos ayuda, no hablamos con lo que es. Y nos mantenemos con lo que nosotros hacemos en el play, que es firmar el muchacho por lo menos uno al año. Y de eso sacamos el presupuesto para la misma cadena. ¿La edad, las edades de los niños que reciben, desde cuándo y hasta cuándo? Desde cuatro años, ahora lo estamos recibiendo como va el proceso en la pelota, que hay que avanzar rápido con los niños, porque ahora mismo lo están firmando desde 13, 14 años. Ya no es como cinco o siete años atrás, que era los 17, los 18, no, ahora eran los 13 años que están firmando los muchachos. Entonces tenemos que bajar la edad para enseñar a los muchachos. Lo recibimos antes de los siete, ahora no, es de los cuatro, ahora para que a los siete ya tengan... El desinterés mostrado, tanto por las autoridades actuales como por las que pretenden dirigir el municipio de Nígua y la provincia de San Cristóbal, actividades como estas, netamente altruistas y con una invitación anticipada, deja mucho que desear. Alfredo Arias, Comunidad Informativa.